Esta es probablemente la mejor casa que haya construido en Bloxburg hasta la fecha y si quieren descubrir por qué, pues quédense a ver todo el video. No sé si es muy verdad eso de que es la mejor casa que haya construido hasta la fecha, sinceramente, porque es una casa. Esta casa que estoy construyendo, déjenme darles un poquito de información, un poquito de contexto con esta casa. Esta casa quise enfocarme básicamente en usar formas básicas para el techo. Nunca había hecho una casa con formas básicas en el techo, más bien en la estructura, sinceramente. Entonces, llevaba mucho tiempo intentándolo, mucho, se los juro que muchos de mis videos que no han salido a la luz han sido básicamente de casas intentando usar formas básicas en el techo. Y no solo en el techo, en las paredes y todo, porque obviamente hacer un techo con formas básicas implica que probablemente no vas a tener una pared del tamaño correcto del techo, entonces tienes que usar formas básicas para hacer las paredes y todo. Y esta casa no fue la excepción, sinceramente no fue la excepción. Estuve muy orgulloso del techo de esta casa. Obviamente me falta mejorar muchísimo con las formas básicas, pero les digo que sí pueden ir intentando mejorar con estas formas. Porque, miren, déjenme decirles, para que sean actualizados con la Chaviza, pues tenemos que usar formas básicas. O sea, sinceramente, ahorita en Bloxbook la gente está usando estas. Estas formas básicas cambiaron el juego. O sea, literalmente cambiaron totalmente el videojuego. Y mi perrito está ladrando. Bueno, ahorita checo qué está pasando. Pero bueno, o sea, literalmente cambiaron todo el juego. O sea, la gente ya las está usando y no hay casa en la que yo creo que ya no es en formas básicas. Pero bueno, casas desarrolladas. Obviamente sí hay jugadores que todavía no están muy familiarizados con las formas básicas. Pero bueno, como les decía, es complicado. O sea, sinceramente es complicado usar las formas básicas. No sé cómo la hacen la gente de verdad. O sea, a lo mejor es que tienen mucho tiempo. O sea, para grabar, sí. Yo sinceramente no tengo mucho tiempo en mi vida. Pues tengo que ir a la escuela y todo. Pero pues a lo mejor es que la gente sí tiene mucho tiempo como para aprender a usar las formas básicas. Que está súper padre. O sea, está muy padre. Pero no sé. No sé cómo la hace la gente para hacer las casas tan perfectas con formas básicas. Se los juro que yo no podría. A menos que practicar así muy bien, muy bien con todo esto. Pero sinceramente más que nada es el tiempo que gastas. O sea, si no lo digo gastar de mala manera, sino es el tiempo que puedes llegar a utilizar usando formas básicas. Porque sinceramente es estar ajustando y luego con el Game Pass de Transfer Plus es andarlo subiendo y bajando de posición. Que déjenme decirles, déjenme decirles. Hay mucha controversia con el Game Pass este de Transfer Plus. Porque cuesta 600 Robux para empezar. O sea, nos cree millonarios o algo así. Cueptus, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tan caro? Pero déjenme decirles que no está... O sea, está cariñoso, pero vale la pena. Vale la pena, se los digo bien. Se los digo de sincero. Desde mi coro. Mi co-coro. Porque vale mucho la pena. O sea, si son de usar formas básicas. Yo sinceramente como ya me estoy familiarizando un poquito con esto. Lo compré. Y sinceramente sí vale la pena. Te ayuda a muchísimas cosas. O sea, primero que nada te ayuda a mover las formas básicas. Que es lo primordial. O sea, yo creo que es lo principal que queremos con este Game Pass. Si no van a usar formas básicas. No se los recomiendo para nada. O sea, no lo compren. Porque sinceramente lo único que pueden mover es las formas básicas. Y creo que las almohadas y ya. Entonces no está como muy... Muy recomendado si no vas a usar formas básicas. O sea, no. ¿Para qué comprar nada más para mover almohadas? No, gracias. Mejor me das esos 600 Robux en ropa o algo. No sé. En otra cosa. Porque sí está caro. Pero si les gusta construir con formas básicas. O quieren familiarizarse más con este ambiente. Sí se los recomiendo totalmente. O sea, sinceramente se los recomiendo. 100% ampliamente se los recomiendo. Porque está muy bien. Y te ayuda mucho. Sí, sí te ayuda. Sí te hace un parrote. Entonces. Pues sí. Si quieren entrar en este mundo de las formas básicas. Pues cómprense el Game Pass. Si no, no. Pero bueno. Ese no es el punto. Estábamos hablando de que sí es un poquito complicado. Pero ya luego le van agarrando la onda. O sea, ya después van a empezar a agarrarle la onda a estas formas básicas. No está tan difícil. Pero sí. Es todo un proceso. Es todo un proceso. Es como la primera vez que construimos nuestra casa en Bloxburg. Y ahí lo mejoran nuestro estilo. Pues es algo así. Algo así básicamente. Pero bueno. Esta casita es como una casita cottage. Yo creo por eso decía que es la mejor casa que he construido. Simplemente por el techo. Que ni siquiera quedó tan realista. Pero pues sí quedó realista a la vez. O sea, se ve muy así en doble altura. Y nunca había hecho nada así. Nunca, nunca, nunca. Entonces eso es lo que estoy más orgulloso de haber podido haber hecho algo así. Pero bueno. ¿Qué estábamos? ¿En qué estábamos? Ah, les digo. Es una casita como cottage. Es acá. Estilo todo abierto. O sea, literalmente la sala está toda abierta. Es un concepto abiertísimo. También nada más hay una recámara. Nada más hay una recámara. Pero está bien. Le pueden agregar otra, sinceramente. Pueden hacer un pasillito y agregarle otra por ahí. No está tan complicado. Oye, ese gallo. Se me están saliendo muchos gallos. Pero sí, no está tan complicado de agregar una habitación extra. Porque como es un espacio muy cuadrado. O sea, es un espacio muy simétrico. Pues no, no creo que haya tanto problema. ¿Y qué les puedo contar? ¿Qué les puedo contar? Pues ya entré a la escuela. ¿Se acuerdan? En Semana Santa subí un video casi todos los días. O sea, en vacaciones de Semana Santa, vacaciones de primavera. Pues tenemos dos semanas de vacaciones. Normalmente aquí en México. No sé si en otro país tengo más o menos. Pero aquí en México tenemos dos semanas. Entonces las dos semanas, casi casi las dos semanas subí video diario. O sea, me sorprendí. Porque yo nunca había hecho eso más que en Navidad. Cuando los elfos. Entonces, ¿qué? Regresamos con los videos diarios. Probablemente en verano también hagan lo mismo. Así que prepárense. Pero no sé. O sea, estuvo súper loco de que un video diario cada día. Me sorprendió mucho. Pero bueno, ahorita pues como sabemos ya entramos a la escuela otra vez. Tristemente. Bueno, a mí me queda como un mes. Cinco semanas. Cinco semanas me dijo una maestra de clases. Entonces un mes de clases y ya me salgo otra vez. Vacaciones de verano. Así que no sé ustedes. Pero lero, lero. Yo casi salgo otra vez. Pero sí. Casi, casi salgo. Entonces no me preocupo mucho porque voy a tener muchísimas vacaciones. O sea, es darme cuenta que probablemente ya mediados de mayo ya no estaré en la facu. Va a ser como mayo a junio, junio a julio, julio y agosto. O sea, casi tres meses de vacaciones. Están escuchando esos tres meses de puro contenido, papá. Iba a estar bien padre. Pero bueno, es por eso que ha habido un poco menos de videos. Yo según que esta semana. Yo según en vacaciones que iba a pregrabar. Que iba a subir los videos. Y que ya no iba a estar preparados para cada día de estas semanas. Pero obviamente Fez y flojo, pues no los hizo. Pero aparte no es solo la flojera. Por ejemplo, tomen en cuenta que según... Bueno, ojo como spoilers. Bueno, no spoilers. Pero si ustedes lo quieren ir a checar o no. Es su decisión. No les voy a poner aquí de spoilers. Según eso tenemos una actualización nueva en trabajo. Que ya probablemente va a salir. Espero que este fin de semana. Yo les pregunté en Twitter hace unos días. Bueno, les dije el fin de semana pasado. Creo que va a salir una actualización este fin de semana. Obviamente quedé tipo emoji de payaso. Porque no salió nada. Literalmente quedé. Pero no salió nada. Pero pues yo creía que iba a salir. Así que perdónenme a los que creyeron en mí. Y que iba a salir una actualización. No salió. Pero es que todo apuntaba que se iba a salir. Todo apuntaba. Los desarrolladores de blogs. Porque estaban en los servidores privados. Haciendo el testeo de las cosas. Había un chorro de desarrolladores activos al mismo tiempo. Por el mismo server. Entonces era como que. Pues sí. Tiene que salir, ¿no? Pero desgraciadamente no salió. Pero se supone que este fin de semana. Apunta todo a que sí va a salir. Porque aparte de que se cumpliría un mes. Desde la actualización anterior. Y pues ya saben que. Blogsburg está sacando actualizaciones cada mes. Más o menos. Pues sí. Todo apunta a que saldría este fin de semana. Entonces por eso no quería grabar muchos videos. Porque decía. Bueno, si sale una actualización. Los videos que grabe. Pues cuando los voy a subir. O sea, tengo que probar cosas nuevas. No voy a subir videos con cosas viejas. Cuando claramente hay nuevas cosas en el juego. Entonces por eso. Yo creo que no pregrabé por eso mismo. No conviene tanto pregrabar en este tipo de momentos. Cuando sabes que va a salir una actualización. Porque aparte de que no sabes cuándo va a salir. Y que tú crees que va a salir pronto. Pues no sabes la fecha. Entonces está como que. Bueno, hago videos o no. Porque si salen nuevas cosas. Pues esos videos van a valer. Van a valer. Van a valer. Porque no. Porque no va a haber cosas. No va a haber videos con las cosas nuevas. Y lo que quiere ver la gente son cosas nuevas. Entonces sí. Hubo un poquito de duda. Pero bueno. De que se viene una actualización. Se viene. Muy probablemente. Ese fin de semana. Esperemos que sí. Esperemos ya no quedar. Pero bueno. Este mes. Muchos también dicen que mayo. Pero yo creo que mayo ya sería mucho. O sea, estamos hablando de primavera. Y ahorita ya es la primavera. O sea, estamos en abril. No tendría sentido que sacaran una actualización de primavera. Pues en mayo. O sea, sí. Mayo sigue siendo primavera. Pero está casi más cerca del verano que de primavera. Como tal. De la salida de la primavera. Entonces yo apunto a que sí sería. Pues o sea. Ahorita. En este fin de semana que viene. Esperemos. Que sí. Sigue siendo changuitos con los dedos de los pies y de las manos ahorita. Pero sí. Esperamos que salga muy pronto. Pero por eso mismo no quería pregabar. O sea, no quería pregabar tanto por eso. Porque decía. Pues. Si van a salir cosas nuevas. Pues no voy a subir videos. No probando las cosas nuevas. Porque necesitamos ver todo lo nuevo. Entonces sí. Es por eso. Pero bueno. Ya entramos. Ya entrarán las clases. Ya se vienen los exámenes. Otra vez los exámenes. Mínimos son parciales. O sea. En mi facultad. No llevo como exámenes globales. O sea. Sí que valga mucho. No me llevo exámenes parciales. Pero está bien. Y aparte me tocaron buenos profes. Bueno. Nada más hay uno que es medio molestillo. O sea. Es medio estricto. No es molesto. Pero es estricto. Y. Pues no sé. No sé. Yo no quiero que me pongan tareas. Pero. Ese profe sí nos pone. Él nos dijo desde el principio. Yo sí lo voy a hacer trabajar. Desde ese día yo me asusté. Desde ese día yo dije. No gracias. No gracias. Por favor no me hagas esto. Pero desgraciadamente sí está pasando. Pero bueno. Ya casi se acaba el semestre igual. Estamos. Con un ojo en. Paxiñales de verano. Y con el otro. En el semestre ahorita. Rayos. Pero bueno. Más cosas de esta casa. De esta casa me quise ir con. Por un estilo. Como pastel. Colores pastel. Siento que no soy muy bueno. Utilizando colores pastel. O sea. Definitamente. Si ustedes buscan en YouTube. Casas pastel. O pastel house. Yo que sé. Aquí en Bloxburg. Les van a parecer mucho más. Cresciones mucho más bonitas. Que las mías. Pero bueno. Es un intento. Es un intento de hacer una casa pastel. Aquí se combina como el rosita. Que estoy usando en la puerta. De hecho me gustó mucho. Las puertas rosas. Jamás había hecho eso. Pero siento que se ve padre. Como que un enfoque de color. El baño también es rosa. Con los mosaicos rosas. Se ve bien vintage. Como que años 80. Yo que sé. Y pues las puertas. Y sí. También son rosas. Los muebles. Quienes enfocarme en que sean como celestes. El cuarto es una explosión de colores. Literalmente el cuarto. Tiene una pared de acento rosa. Tiene una pared de acento rosa. Para empezar. Tiene la cama celeste creo. Y luego tiene unos cuadros naranjas. Y luego tiene verde en las plantas. Aquí hay mucho. Mucho. Muchos colores. Colores no nos van a faltar. Pero bueno. Sí. Esta casa me gustó mucho. Ya me voy a ir metiendo a Bloxburg. Ahorita. Para darles un tour. De la casa. Porque es. A veces es un poquito difícil. Ver a detalle la casa. Cuando está. Pues moviéndose la cámara. De un lado a otro. Como son speed builds. Pues es un poco difícil. Ver la casa así. En persona. Pero bueno. Les recomiendo que se queden al tour. Para que vean. Como quedó el techo. O sea. Estoy muy orgulloso del techo. En realidad. Me gustó mucho. Así que lo vean en persona. Porque de verdad. En ese techo entra muchísima luz natural. Que es mi cosa favorita del mundo. La luz solar. La luz natural. Es una de mis cosas favoritas del mundo. Y la disfruto mucho. Entonces ahorita me meto a Bloxburg. Y les enseño. Por eso es el resultado. ¿Qué les parece? Es mi primer casa. Usando formas básicas así en el techo. Siento que para la primera vez. Pues quedó bien. Pero hay que mejorar obviamente. Pero chequense. Terminó costando 75 mil. Está un poquito caro. Pero obviamente es por las formas básicas. Más que nada. Pero me encantó este jardín de enfrente. Me encantan las rayitas así. De diferentes colores. Del césped. Y como. Como está un poquito privado. O sea. Como tiene esta privacidad. Con los arbustos enfrente. Me gusta mucho la casita. Me da muchas vibras de casa cottage. Porque obviamente quería ir por ese estilo. Entonces entrando tenemos este plan. Eh me dejas de entrar por favor. Entrando tenemos este plan abierto. Me encanta porque hay mucha luz natural. Si se fijan nada más hay dos focos. Y un abanico. Pero con la luz natural del sol. Entra bastante. O sea. Entra aquí mucha luz. Incluso podrían dejarla sin luz. Y seguiría habiendo iluminación. Pero bueno. Por aquí a la derecha encontramos una banquita. Me encantó esta zona. Como para leer. Se ve bien bonito con el jardín acá. Y luego tenemos esta. Esta sala gigante. O sea. Con la pared gigante. La tele y la chimenea personalizada. El sillón aquí. Se ve súper bonito. Y tenemos unas puertas francesas. Que nos llevan hacia atrás. Igual le puse unas cortinas. Por si quieren cerrarla. Para pretender que son ventanas. Pues pueden cerrarlas así. Y así tener un poquito más de privacidad. Se ve súper acogedor esta casa. Y luego por la izquierda. Encontramos la cocinita. Que está chiquita y todo. Pero igual está bonita. Tenemos un comedor. Incluso si quieren. Pueden mover el comedor para acá. Y poner una isla. Sería buena idea. Esta casa es de nada más una recámara. Pero fácilmente le pueden agregar otra. Entonces aquí tenemos el baño. Un baño muy simple y todo. Y por último tenemos la recámara. Que la recámara igual tiene las techas así. Decidí ponerle una viguita. Me encanta. No sé. Simplemente me encanta con la pared rosa. Se ve súper bonito. Miren el paisajismo. Todo se ve genial. No sé qué les parezca esta casa. A mí me gustó mucho. Sinceramente.